Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy con un tema muy interesante, el hablar de la inserción de los indicadores sociales en los agroproyectos. Será una estrategia decisoria a la hora de seleccionar una propuesta frente a otra. Para el efecto hemos traído a nuestro set de televisión a la economista agrícola Rosa Salinas Heredia. Ella es profesional de ramo y una consultora en el tema de proyectos y en especial de los indicadores sociales. Bienvenida, Rosita. Sabemos que tienes una agenda compleja. Además de la consultoría y el ejercicio profesional, pues también ejerce la docencia universitaria. Las cámaras de nuestro programa te dan nuevamente la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, pues. Muy complacida de estar acá y también de tocar un tema que en algunos de los momentos pasa casi desapercibido dentro del ejercicio profesional que tenemos. Casi desapercibido porque tal vez no se alcanza a visorar la necesidad de vender una idea. El hacer un proyecto y luego buscar quién financie es también parte de vender. Y en cuanto tenga más atributos para apoyar esa idea, esa propuesta, será obviamente mejor decidida. Y en el caso de los indicadores sociales, ¿qué serían, Rosa Salinas, los indicadores sociales? Bien, los indicadores sociales como tales, empezando, pues son indicadores. Por lo tanto, son unidades de medida estadística esencialmente que resumen, en este caso, la situación de una sociedad o de una comunidad en su conjunto. Bien, estos indicadores nos permiten conocer los más generales, más conocidos, además, ya en el medio, cómo estamos en materia, por ejemplo, de salud, cómo estamos en cuanto al acceso a la educación, empleo, desempleo. De manera general, en el tema socioeconómico, han sido los indicadores más manejados. Pero ya dentro de este segmento, digamos, más amplio, existe un conjunto de indicadores que atañen más a elementos financieros. Como, por ejemplo, el TIR y el BAN, la TIR y el BAN social. TIR y BAN social. Así es. Por ejemplo, los precios, claro, los podemos ver un poco más. Por ejemplo, los precios reales, sociales, los costos actuales, ¿no es cierto? Que de una u otra manera van insertándose, sobre todo en los PIB, en los proyectos de inversión pública, para determinar si en efecto es conveniente por los beneficios o por el nivel de especificidad y de eficiencia que tiene el proyecto, el poderlo implementar. Ahora bien, estos atributos decoran, podríamos decir, un proyecto con fines sociales de gran impacto en el sistema como tal. Por ejemplo, los proyectos de riego, los proyectos que tienen que ver con el acompañamiento permanente a los productores. Bueno, estos proyectos, estos indicadores, perdón, podrían insertarse también en proyectos que pretenden el establecimiento de un ejercicio lógico, coordinado, coherente a nivel empresarial, de responsabilidad social empresarial y de responsabilidad social organizativa también. Quiere decir que los indicadores sociales ahora son transversales también, inclusive aquellas propuestas que sean de inversión, pero que por efecto del entorno que estamos viviendo, necesariamente tienen que evidenciar esa, como tú lo decías, responsabilidad social empresarial. Sí, por supuesto. Insisto en que en la lógica, inclusive de los estados y de la institucionalidad pública, en algún momento no se han considerado, en algunos criterios económicos no se consideran los indicadores sociales. Pero estos sí pueden insertarse también, inclusive en proyectos privados, ¿no? Un poquito se nos planteaba la indicación de qué factores juegan, digamos, de diferenciación en lo que es un indicador social. Y poníamos de ejemplo, por ejemplo, poníamos de ejemplo el BAN social, ¿no? En este sentido, por ejemplo, nosotros para poder determinar el BAN en un proyecto de inversión privado, vemos cuál es la inversión y el flujo de ingresos que nosotros tenemos a lo largo de un X periodo, cinco años, ocho años, diez años, dependiendo, ¿no? De cuántos años es la vigencia del proyecto. Para un BAN, para el cálculo de un BAN social, no vemos cuánto es lo que yo voy a invertir en dinero específicamente, sino que vemos otros elementos que tienen que ver esencialmente con los beneficios sociales netos que estamos garantizando a partir de la implementación del proyecto. Y estos beneficios sociales netos en algunos momentos son difíciles de cuantificar. Sin embargo, con mucho detenimiento, con base científica y con profundidad en el estudio de terreno, uno puede determinarlos. Concretamente, por ejemplo, podemos determinar como beneficio social neto el tiempo. Las plazas laborales. Por ejemplo, las plazas laborales y cuánto eso significa frente a la posibilidad que tengo yo como Estado de dinamizar más la economía de un determinado sector. El incremento, por ejemplo, a los flujos comerciales. Sí, pero también un poco más podríamos manejarlo en el sentido de cuánto es el beneficio que estoy generando y en qué esa persona utiliza el beneficio. ¿Qué se denomina liberalización de recursos? La distribución, entonces, del ingreso. Claro. Por ejemplo, en concreto, cuando voy a medir el precio del transporte, del tiempo de transporte, ¿no es cierto? El valor, el BTT, el valor del tiempo de transporte. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una carretera que aliviana en una hora de ida y en una hora de retorno, el que una persona pueda trasladarse hasta su trabajo, ¿cuánto significa esa hora para cada uno de los pobladores que se van a trasladar? Por ejemplo, ¿cuánto significa eso en relación al tiempo de ocio que esa persona puede estar? En la relación de bienestar con la familia. De una hora laboral adicional que esa persona puede dedicar. Al profesor, al escolar. Exactamente, al escolar, al profesor, al vendedor ambulante que puede estar en su sitio de trabajo de venta una hora más en la mañana y una hora más en la noche, por ejemplo. Más todavía en las zonas rurales que son menos atendidas históricamente. Exactamente, es muy puntual el tema de transportación, de movilidad. En la medición del BTT, del valor del tiempo, ¿no es cierto?, de traslado, es muy puntual en cuanto a las zonas rurales. Esto sumado a otros elementos, por ejemplo, en cuanto a la implementación de un subcentro de salud en un lugar determinado, en nuestra zona rural. Nosotros debemos, por lógica general, garantizar las mejores condiciones para que nuestro sector rural esté atendido y las personas no migren, más bien se mantenga, ¿no es cierto?, en los espacios productivos. Pero nosotros, usualmente, si aplicamos un BAN privado, en donde voy a ver cuánto aporto de inversión como Estado, resulta que, evidentemente, si esa es una consulta que no va a cobrarse, ¿no es cierto?, bajo el principio de salud gratuita, voy a encontrar que no voy a tener un BAN positivo, evidentemente, porque no voy a tener retorno. Sin embargo, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que son 100 familias, un promedio de 500 personas, y que esas personas van a tener allí un profesional que va a atender salud preventiva y va a dar una atención inmediata. Supongamos que esa comunidad está a dos horas nada más de la ciudad o del punto de salud más cercano. Veamos cuánto tiempo va a destinarse allí, cuánto tiempo deja esa persona de producir para llevar a un paciente, ¿no es cierto?, hasta un centro de salud. Muy interesante, se tiene que mirar desde otra perspectiva. Interesantísimo los comentarios de Rosa Salinas Heredia sobre los indicadores sociales en los agroproyectos. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, conversando sobre los indicadores sociales en los agroproyectos con la economista agrícola Rosa Salinas Heredia. Rosita, decíamos que tiene que ser visto desde otra perspectiva el tema del BAN y la TIR social, ambos sociales, que inclusive cuando generamos un proyecto de inversión agroproductiva pudieran ser elementos, bueno, no es que pudieran, son también elementos que tienen que establecerse, argumentarse para mejorar la perspectiva de nuestra propuesta en este caso. ¿Qué opinas tú cuando tenemos que aterrizarlos, esos indicadores sociales, en los agroproyectos como tales? Que evidentemente pues tienen una viabilidad de aplicación muy marcada y que tenemos nosotros ya ejemplos concretos donde ha existido una vinculación de la empresa privada con comunidades o que la llegada de la empresa privada ha propiciado algún tipo de beneficio, de incidencia positiva, pero también un elemento de tensión en algunos casos. Al ser polo de desarrollo dentro de un territorio, en donde pues va a ofertarle a la comunidad más próxima nuevas fuentes de trabajo y la emergencia también de otras expectativas de trabajo también o de labor, por ejemplo el comercio y bueno, y muchas otras formas en las cuales la comunidad puede participar. Claro, por ejemplo, supongamos una alianza estratégica entre una empresa privada y una comuna de la península de Santa Elena. Bien, esta empresa privada tiene dos líneas de producción, la una de producción en la que por las características de la producción amerita la contratación de varones, por su fuerza física, ¿no es cierto?, por su nivel de expertise, etc. Bien, y una segunda etapa en la cual necesita la mano de obra un poco más delicada y contrata mujeres, es posible que hayas en la mujer. Procesamiento de flores, frutas, ese tipo de cosas. Exactamente, pero llega un momento en el que por las condiciones adversas que pudiese presentarse en el mercado, resulta que no me es conveniente mantener la clasificación, voy a vender así, como así el producto. Claro. Eso implica de manera inmediata dejar en el desempleo a una X cantidad de mujeres, ¿bien? Claro, también. Y en ese sentido hay una repercusión inmediata en el flujo económico, pero además en otros indicadores, como por ejemplo la dependencia y la sumisión que puede tener la mujer por esa dependencia económica con relación a jefe de familia. En algún momento terminamos, hemos conversado con empresas transnacionales inclusive, no citaremos nombres, pero de hecho, por ejemplo, ellos compran un determinado producto, materia prima que es la base fundamental de sus productos estrella. Sin embargo, a las personas a las cuales les compran esa materia prima, ellos les enseñan a hacer otras cosas, o sea, a diversificar un poco las posibilidades de ingresos, como por ejemplo el que hagan huertos o que incursionen en algunos otros tipos de manufacturas más allá a partir de otras materias primas. Un poco es lo que estás mencionando, o sea, es parte de su responsabilidad social que se pone de manifiesto en tanto y en cuanto mejoro, transformo las realidades de mi entorno. Claro, y qué capacidad tengo yo para poder indicar o referir justamente que he aportado de esa manera. No es solamente el que la familia tenga 30 dólares a la semana de ingreso adicional, no, es que además existe una mejor salud mental de algunos de los integrantes de la familia, que existe una mejor predisposición al trabajo, que existe menos tensión y conflicto social en esa comunidad. Lo que se revierte para mí como empresa es que, por ejemplo, puedo reducir un puesto de guardia de seguridad, por ejemplo, de manera inmediata. Porque ha mejorado las condiciones de la zona. Así es. Y ahí también hay que diferenciar o tener claras algunas miradas que se miden ante el mismo hecho de una manera distinta. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto que netamente implique un impacto social, por ejemplo, el subcentro de salud al que nos referíamos, o yo voy a hacer un proyecto privado en donde a mí me interesa el crecimiento de la población porque se supondría que voy a tener mayor capacidad de colocación de mi producto, en cambio, eso sería positivo, en cambio, cuando yo tengo un proyecto de inversión en el cual hoy tengo 100 familias y hago un subcentro para las 100 familias, mañana no me alcance ese subcentro y más bien puede ser una inversión negativa, contraproducente, aquella que estoy realizando. Entonces, ahí hay que tener las dos miradas importantes. Y el hecho también de que se comparta desde la perspectiva de la empresa privada como tal hacia el entorno en tanto y en cuanto yo ayude a dinamizar otras formas de economía, el tema de la economía popular y solidaria que está de manifiesto, que justamente vamos a ver cómo lo podemos aprovechar ya en el último bloque. O sea, el que decías 30 dólares adicionales que tenga la familia de ingreso me ahorra de mi ingreso principal, que es el de trabajar, por ejemplo, en la empresa, a efectos de que me aligere un poco la carga. Tengo pues para pagar ya los servicios básicos. O tengo para llevar al niño ese día, ¿no es cierto?, al parque y poderle comprar al vendedor de los helados un helado adicional. Y todo eso tributa a un mejor vivir, a un sentirse realizado, sentirse de buen ánimo, como se dice. Estoy transportándome hacia el parque, llevando al niño para que éste sienta satisfacción de estar compartiendo con otros niños. Estoy comprando el helado al compañero que vende allí, ¿no es cierto?, los heladitos. Muy bien, estoy yo sintiendo la satisfacción de estar con mi hijo un tiempo más, etc. Entonces, son factores que, insisto, a veces resultan difíciles de cuantificar, pero son posibles de cuantificar. Y para todo esto, Rosa, ¿hay fórmulas de cálculo? Sí, por supuesto. Porque son indicadores, porque el indicador es el nada resultante. Por supuesto que sí, tenemos nosotros esencialmente dos grandes bloques, que es la valoración costo-beneficio y la valoración costo-excelencia. Y dentro de cada uno de estos bloques, en el primero, por ejemplo, tenemos los proyectos un poco más referentes a infraestructura, de manera directa y a vialidad, ¿no es cierto?, en donde está el costo-beneficio muy puntual, cuánto me cuesta o evito gastar en función de la movilización de una persona, una familia, etc. Y en cambio, en el de la eficiencia es en cuánto yo puedo garantizar la consulta médica, la consulta veterinaria, la atención del ingeniero a las fincas, ¿no es cierto?, simplemente hay un punto de atención para ese sector de la comunidad. Y este, por ejemplo, me significa como Estado, 10 dólares la consulta, mientras que ahí hay un privado que la está entregando por 5 dólares. Entonces, ¿realmente en el nivel de eficiencia yo estoy siendo eficiente o es mejor que de pronto tenga un incentivo directo ya y una alianza estratégica con ese privado que está brindando el servicio y la amplíe, ¿no es cierto?, en cuanto al rango de cobertura. Entonces, tengo eso y todo esto está calculado en base a las fórmulas, en algunos casos similares, con elementos que cambian, pero la fórmula de aplicación es la misma en cuanto a todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores. No puede hablarse de manera empírica. Tiene que partirse del hecho de que un indicador es una medida estadística. Podemos hablar de elementos que son pues cualitativos o cuantitativos, pero evidentemente vamos a darle un nivel de representación estadística. Muy bien, muy interesante. Estamos conversando con la economista agrícola Rosa Salinas sobre los indicadores sociales en los agroproyectos. Vamos a hacer un siguiente corte y volvemos con el último bloque de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por seguir con nosotros ya en la parte final de nuestro programa que hemos estado comentando sobre los indicadores sociales en agroproyectos con la economista agrícola Rosa Salinas. Le preguntamos a ella de qué manera podemos aprovechar oportunidades de la economía popular y solidaria para que esos indicadores sociales se aterricen y se vean de forma clara y contundente en los proyectos agropecuarios. Bien, muchas gracias porque evidentemente la pregunta nos fue planteada ya hace más o menos unos 12 años cuando estábamos peleando la inclusión del conocido anteriormente como tercer sector, este sector que implica una dinamización, una unidad económica que dinamiza la economía pero que no es necesariamente una unidad empresarial económica. La informalidad, regularizar la informalidad o hacerla visible. La informalidad, nosotros en la economía social consideramos que la informalidad no atañe precisamente al tamaño de la unidad productiva porque observamos que grandes productores también evaden impuestos y eso es parte de la informalidad, que grandes productores o grandes empresas no afilian a sus trabajadores y eso también es informalidad. Entonces nosotros más bien luchamos justamente porque se vea que la economía popular no tiene que ser una economía de pobres, no tiene que ser una economía de informales, una economía subterránea o un mercado gris. Un poco tratamos de justamente evidenciar que la economía popular es otra cosa. Es como un símil de la agricultura familiar campesina, que no necesariamente tiene que ser el que tenga el sello de una familia pequeña. Así es, de hecho la agricultura familiar campesina tiene sus características culturales, sus formas de producción y podríamos vincularla, así es, a la economía popular en cuanto nos tocaría encasillar en el espacio, digamos, de los sectores de la economía. Más allá de eso, creo que tiene sus particularidades. Bien, entonces creo que podríamos referir concretamente, en honor al tiempo, tres elementos en los cuales podríamos vincular estos indicadores, pero además aprovechar los espacios de la integración solidaria de la economía popular. Primero, pues nosotros reconocemos como unidades productivas de la economía popular y solidaria en la parte agrícola, las asociaciones de productores, las cooperativas esencialmente, ¿no es cierto?, y los gremios productivos. Bien, como segundo elemento, nosotros tendríamos tres espacios en los cuales podríamos integrarnos con efectividad. La primera es la compra asociativa, todos los elementos que sirven para nuestra producción, pero además para nuestro bienestar, pueden estar vinculados de manera asociativa, ¿no es cierto?, con un mejor precio de adquisición, con un valor más real. Solo por poner un ejemplo, en España, el sector, en Europa en general, el sector cooperativo está muy desarrollado, pero en España, para poner un ejemplo, cooperativas de segundo y tercer grado se sientan a conversar con Monsanto, con Maffre, con grandes telefónicas. Prácticamente de igual a igual. Exactamente, porque evidentemente dentro de la región en la que se encuentran es un mercado nada despreciable y logran obtener beneficios extremadamente interesantes. Entonces, compra asociativa, primer elemento. Segundo elemento, venta asociativa. El que yo le toque la puerta a una gran cadena, de manera individual, vengo aquí, Rosa Salinas, y le ofrezco mis galletas, le ofrezco mis harinas, es un elemento complejo porque además la capacidad de provisión es compleja y que la pueda manejar solo yo. En cambio, si tenemos la posibilidad de apalancar nuestra producción individual en una producción colectiva, evidentemente voy a lograr mejores resultados en ese sentido. Es importante, entonces, negociamos en bloque, tanto para comprar como para vender. Exactamente, y un tercer elemento clave, una inversión colectiva, que a todos nos permita acceder a beneficios a un costo menor. Si soy una asociación de productores de arroz, y esto ya ha pasado, es una de las que más evolucionados los productores de arroz están, entonces, ¿cómo organización compro una cosechadora? Claro. Bien, que nos sirve a todos. Que nos sirve a todos. Y entonces, cuando está, y además planifico mi producción, porque recordemos que vendo en bloque, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, la cosechadora, en lugar de estar paralizada, A, está brindando servicio a nosotros, los clientes, a un precio que además ya es más previsible, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, puedo también rentarla y obtener de ella beneficios como organización. Dar servicio a otros que están fuera de la organización. Por supuesto. Estos tres son elementos muy puntuales. Habría un cuarto elemento, que es el marco jurídico normativo, que actualmente aún, enhorabuena, rige el país en materia de economía popular y solidaria, y que nos permite una inserción a nivel de contratación pública, y que nos permite también una inversión directa del Estado. Y eso es lo que hay que aprovechar por parte de las personas. Por el momento. Yo esperaría que en esta, así es, pero lamentablemente la ley está planteando ser modificada, y en algunos de los casos no recogiendo precisamente aquello que hace 12 años los actores de la economía popular planteamos, ¿no? Pero en todo caso, insisto que estos tres elementos iniciales, primeros, sí mantienen y ratifican la importancia de mantener una estructura organizativa que nos permita compartir el riesgo, pero también el beneficio. Ahí también habría la posibilidad de que se dinamicen también circuitos alternativos, como el Ministerio de Agricultura, que está promoviendo esos espacios para los pequeños emprendimientos, llevándolos de forma itinerante a distintas ferias y lugares en donde mercados más pequeños, como por ejemplo el de la Universidad Católica, tienen la posibilidad de acceder a los productos que están expuestos allí. Claro, tanto Mies como MAC, MAGAP, ¿no es cierto?, han establecido varias iniciativas importantes en el marco de la visibilización, de la inclusión, del fomento, que tiene que ver con créditos preferenciales, que tiene que ver con la línea de priorización de la compra, el financiamiento, ¿no? Y pues evidentemente, insisto, estos espacios de mercado para posicionar. Ahora podemos aprovechar, podríamos estar conversando todo el día. Sin duda alguna. Rosita, porque es que el tema efectivamente es muy interesante, lo dominas muy bien, eso es claro. Se nos ha terminado nuestro tiempo, tienes ahora que despedirte con un mensaje mirando tu cámara, al Ecuador y al mundo. Adelante, Rosita. Bien, bueno, primero reitero el agradecimiento y en segundo lugar la invitación a que sobre todo aquellos profesionales en formación, aquellos que todavía están en el aula, vayan procurando descubrir un poco estos otros espacios en los cuales nuestra profesión, en general, todos aquellos espacios de formación pueden también incurrir. El espacio social no solamente se mide desde la óptica cualitativa, sino también desde otros espacios de medición que evidencian los resultados que queremos lograr. Muchas gracias, la economista agrícola Rosa Salinas Heredia, por estos interesantes criterios que nos ha expuesto este día. No se olviden de seguirnos escribiendo a nuestros correos electrónicos, en nuestras redes sociales también dándonos me gusta y llamando a nuestros teléfonos. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.